¿Qué quiere mi galleguita usar? Esa palabra solaba mis oídos más dulcemente que la campana de la iglesia de mi pueblo un día de fiesta. ¿Y por qué fue fecha? Por una bobería sin importancia. La culpa fue mía. Fíjate que llego a casa y me la encuentro besándose con un primo de ella. Un chiquillo que no tiene más de unos 20 años. Es rojo. Dicen algunos que no tienen nada de particular, ¿verdad? No, no, nada de claro. Esa fue mi desgracia. Por ese arranque me pago los días llorando y las noches soñando que dejas. Y luego cuando despierta y me encuentre, se estaba besando la barra del castre. Me entra una desesperación que cualquier día hago una barbaridad, chico. Oye, ¿tú ves este revólver? Sí, ¿es para matarte? No, no, es para empeñarlo, ¿sabes? Y con el producto, hacerle un regalo a ver si vuelve. No, hombre, no hagas eso que es peor, chico. Despreciala y verás cómo vuelve. Eso quería yo castigarla con mi desprevio, pero no puedo, chico. Oye, chico, ¿no te habrán echado algo? Hombre, no sé, chico, pero eso mío, créemelo a mí, que no es natural. Siempre la tengo en la imaginación. Cuando estoy en la botella y me piden arroz, la veo metida en el saco. Y me piden casco de guajaba, la veo en la lata hecha a un casco. Y me piden cebolla, la veo en la macuarta. Bueno, chico, todo esto está bien, pero oye, no se lo demuestre. Acuérdate de aquel bolero que cantábamos nosotros. Bueno, el suyo favorito, chico. Sí, hombre, sí, hombre. Mira, el que canta es su mala espanta. Bueno, mira, chico. Y por qué me abandonaste, me has creído. Que moriré de pena al recordar que Sabes que igual que en un tiempo te he querido. Sabes que igual que en un tiempo te he querido. Y por qué me abandonaste, me has creído. Que moriré de pena al recordar que Sabes que igual que en un tiempo te he querido. Por qué me abandonaste, me has creído. No verás una lágrima en mi torno. No verás de mis labios una queja. No verás una lágrima en mi torno. 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 No verás una lágrima en mi torno.